Siempre quise fusionar los textos, distintas ramas del arte. Los textos, el baile y la pintura. Y me motivó muchísimo, digamos, el hecho traumático, pero a la vez me empoderó de que mi mamá se haya ido hace seis meses en mis brazos. Y yo dije, lejos de estar triste, me voy a poner bien y le voy a rendir un homenaje. Y empecé a tener ideas, ideas, pero que me salían increíblemente, y a combinarme con la universidad y a ver si se podía hacer algo al respecto. Alcoba, Enrique, el subsecretario de la Secretaría de Extensión, me convocó, me dieron un turno en este marco de arte entre libros. Y bueno, el nombre endovenosa es por dos causas. La principal, porque esto lo llevo en las venas. Y concomitantemente, porque, bueno, mamá estaba siendo asistida con un suero endovenoso. y era una persona única. Y ella estaría hoy, está, en realidad, acá. Yo creo que todo lo que uno hace con esfuerzo y con dedicación, tiene un buen resultado.